Todavía guardamos de ese sabor de España, las Américas, la Iberoamérica. Y estamos dentro de un lugar enigmático y histórico. En este lugar, los Oliveres, que fueron prácticamente los dueños de las haciendas rurales de todo Puerto Rico, que mantuvieron un tipo de agricultura que sostuvo por lo menos 50 pueblos de Puerto Rico con comida. Y estamos dentro de un lugar donde por dos o trescientos años ellos estuvieron. Y todavía sí podemos ver que era mucha parte de la historia, las camas, los muebles. Los Oliveres fueron una familia muy importante en este país y los yinás. Y se sabe con certeza que en estas haciendas los gremios judíos, los gremios sefardíes, trabajaron como empleados huyendo de la Inquisición. Con lo cual, al llegar aquí, los Pérez y los Méndez fungieron como obreros agrícolas. Pero hemos estado en la historia buscando que cuando llegaba la cosecha del café, cuando llegaban los días de esa gran cosecha maravillosa y llegaban el final de la cosecha, celebraban una fiesta para celebrar supuestamente el final de la cosecha de café. Hoy se sabe realmente que eran judíos celebrando las fiestas de Israel escondidas y disfrazadas bajo las fiestas autóctonas del país. En realidad, ellas le llamaban las fiestas de las enramadas. Y es desde este lugar que se celebró por primera vez y en las haciendas de Puerto Rico la verdadera fiesta de nuestro pueblo sefardí que se perdió en las Américas. Pero hoy yo y tú que estás viéndome, somos los enviados a rescatar nuestra herencia, a vivificar aquellos tiempos que en los postreros de los días nos dijo el profeta Jeremías que se volvería a saber y la gloria de los pueblos perdidos entre las naciones sería más grande que la que tuvo a su principio. Aquí tuvieron sus orígenes, aquí se perdieron y ahora se vuelven a conquistar. Y aquí se ocultó nuestro pueblo bajo la fiesta de las enramadas llamándole la fiesta de la cabe de café. Dios te bendiga. Datos históricos. El Rabino Méndez. Gracias. 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 Gracias.